lo que es la canasta básica y lo que le sale a los cordobeses según el reglamento que ha realizado el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba su gerente que es Vanessa Ruiz, que gentilmente se ha acercado aquí a nuestro móvil escuché este número que preocupa, 4.100 pesos, alrededor de 4.183 pesos por persona para no ser indigente, por mes, una persona 6.800 pesos aproximadamente para no caer en la línea de la pobreza y la verdad que estos números preocupan, Vanessa, muchísimas gracias por venir preocupan porque la verdad que vemos que la economía se va degradando y que no solamente la economía sino también lo que tiene que ver con lo laboral porque hay mucha gente que no tiene trabajo, o sea que por ende estos números que estamos comentando ahora ni siquiera llegan a eso Lamentablemente es así, buenos días, gracias por la invitación nuevamente Bueno, desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias mes a mes vamos haciendo un informe económico de cómo están todos los alimentos sobre una canasta básica alimentaria en ella lamentablemente es así, estos números son fríos y nos denotan un 2,60 de incremento de la inflación, pero si hablamos en cuanto al costo de los alimentos, un 4,25% hemos tenido de incremento en este mes de julio en este mes de julio donde el dólar estuvo más calmado pero lamentablemente seguimos con los coletazos de la devaluación una devaluación que desbastó el movimiento de los alimentos en mayo, junio y julio realmente fue increíble el movimiento que tuvimos en los alimentos este mes los listados se actualizaron dos veces en el mes de mayo y junio llegamos a tener actualizaciones semanales en el incremento de los alimentos es por ello que resulta tan difícil hoy por hoy para las familias adquirir una canasta básica alimentaria ideal si se quiere porque hoy por hoy estamos hablando de dos canastas básicas sería la ideal y otra la real, la posible acá hoy escuchábamos y veíamos los low cost en los vuelos no hay low cost para los alimentos los incrementos de los alimentos se vienen actualizando de una forma bastante acelerada y por supuesto que el salario va quedando desactualizado Vanessa, las veces que nos hemos encontrado aquí en nuestro móvil hemos hablado de cómo ha reducido el cordobés el consumo de leche sobre todo preocupa por los más chiquitos sigue cayendo el consumo de leche en las familias lamentablemente la fotografía que ya hemos hablado y que ya hemos visto bueno, se comenzó a grabar si se quiere con estos constantes incrementos por ejemplo, para este primer semestre hemos tenido un incremento en los alimentos de 26% acá vemos cuán difícil presenta presentarse un plato de comida un litro de leche acá es donde vienen los reemplazos dolorosos porque hemos crecido por ejemplo un 15% en el consumo de alimentos de lácteos a base de leche no lácteos, productos a base de leche y de yogur estos han crecido un 15% vamos a hablar de valores interanuales uno tiene los nutrientes verdaderos de la leche, ¿no? acá estamos hablando de que tiene un componente del 40% tan solo de leche o de yogur entonces cuando uno analiza se dejó de consumir leche fluida queso, yogures y uno dice, bueno, ¿qué se desayuna? se desayuna mate cocido infusiones crecieron más del 25% el té, el mate cocido creció el consumo de yerba mate de azúcar creció el consumo de pan hoy por hoy en una panadería también viéndolo en forma de comercio y en lo que se consume en la casa las facturas y los criollos quedan para el fin de semana y si es que quedan como opción solamente se consume pan más del 11% acá vamos viendo, ¿no? cómo se va alterando estos hábitos de consumo si vamos a la carne un alimento indispensable y reemplazable la carne vacuna ha caído más del 16% que se come más y prácticamente en todos los hogares 7% más de pollo de carne porcina un 1,30% bueno, el pescado hay una caída del 22% atado a su precio y atado también a la parte de la cultura no consumimos mucho pescado si hablamos de las frutas y verduras lamentablemente acá también vamos a hablar de una caída del 15% pero hay un producto que creció y fue la papa 22% más de papa bueno, acá también bien sabrá el doctor cómo se está perdiendo la cantidad de proteínas en esta alimentación y hemos crecido en el consumo de hidratos de carbono cuando yo escucho papa escucho pan son productos hablando vulgarmente que llenan, ¿no? lamentablemente es así en el momento de tener opciones hay una realidad existente hay un cierto monto de dinero disponible en el bolsillo de cada persona y este monto lo destina para adquirir los productos que más llenen que más sean calentitos una taza de té con un poco de pan en la hora del almuerzo vamos a elegir el pollo el fideo el arroz la papa el pan lamentablemente ese es el círculo del corte de carnes vamos a elegir se elige la más económica y esto lo vemos y lo reflejamos con nuestros comerciantes el asado queda para los fines de semana los cortes más caros o más saludables si se quiere han escalado tanto en su precio que son dejados de lado y se eligen las opciones más económicas si doctor van y se lo escucha ahí está hola van y cómo te va buen día buen día doctor dos cositas primero esta mañana hablamos con los chicos en la producción cuando se ponen esos números de cuatro mil y pico para la pobreza y la indigencia digo habría que aclarar que eso es por persona hacer la aclaración porque habitualmente se presenta con eso para cuatro entonces queda como 16 mil pesos entonces parecería que cuatro era como mucho más barato eso es lo primero que queríamos como aclarar porque a mí me impactó cuando vi los cuatro y la segunda la segunda cuestión es que siempre hemos estado hablando de esto junto con ustedes de estas estadísticas tan interesantes digo cada vez es más importante el consumo de los hidratos de carbono y cada vez es más baja más bajo el consumo de proteínas si lamentablemente doctor muchas veces uno ve que acá dictamina el bolsillo al momento de realizar las compras y cuando lamentablemente vemos que el precio del queso el queso cremoso que es el más económico se encuentra entre los 140 180 pesos el kilo y estamos hablando de versiones económicas cuando el kilo de carne la más la menos grasa digamos que contiene menos grasa ronda en los 150 180 pesos el kilo las frutas las frutas y verduras que esta semana por ejemplo comerse una ensalada de lechuga y tomate era prácticamente una delicatessen porque se incrementó mucho esta última semana lamentablemente ahí es donde vemos que muchas familias hacen el caso que no hay ningún papá que elegiría dar un té o un mate cocido en reemplazo de una buena taza de leche por ahí con el momento que uno dice se recorta el consumo de flanes de yogures bueno hasta podría ser justificado pero la leche ya eso es nos habla de un componente de variación económica bastante importante y sobre todo bastante dolorosa un dato que me gustaría aclarar también para que digamos vos decís los cortes que tienen más grasa que son de menor calidad en cuanto al aporte de proteínas vos podés buscar cualquier corte de carne tenga más grasa o menos grasa inclusive el aporte de las brosas de las achuras que generalmente algunas de ellas suelen tener un precio más barato caso del mondongo o el hígado o el propio corazón son muy nutritivos o sea aparentemente tienen poca poca prensa digamos pero del aporte de proteína de alto valor biológico la calidad nutricional digo este puede ser también una forma de que la gente puede encontrar en otro tipo de alimentos a un precio más accesible una adecuada nutrición realmente es así es más nosotros estamos trabajando con algunas propuestas incluso para trabajar sobre un recetario saludable y cuando hablamos de recetario saludable desde la institución hablamos de fomentar el consumo incluso el consumo de como bien lo decía el tema de otras carnes el consumo del pescado que incluso no se ha incrementado mucho su costo la versión más económica por ejemplo la merluza las legumbres las legumbres que en todo lo que han sufrido incrementos de todos los alimentos en general las legumbres son las que menos han sufrido incrementos entonces contar con esas opciones la línea de los cítricos que siempre hay un cítrico de oferta la naturaleza es más inteligente que nosotros y nos presenta productos saludables lo que pasa que a veces no está hay que acentuar nosotros siempre decimos acentuar por supuesto con el acompañamiento de los medios de comunicación en estas opciones más saludables en el medio de la crisis así es ahí está vanicia gracias muy amable muy interesante lo vamos a seguir ampliando en esas opciones gracias carito muy amable por favor doc en un ratito el tema de las domésticas no se muevan de allí que vamos a estar hablando del tema perfecto